En la cañada de Guerrero se encuentra el municipio de Huamutztitlán, el cual ha sido testigo de sucesos extraños. Dando comienzo en la laguna Ojo de Mar, que se encuentra a unos metros de la entrada de Huamutztitlán. Los pobladores narran que durante las noches se logra apreciar un canto que proviene de ésta, ya que en esta laguna se cuenta con la leyenda de la existencia de una sirena, la cual es vista durante las noches de luna llena. Otros pobladores narran que en ésta zona se logra apreciar otro fenómeno extraño, pues cuentan que durante las noches logran ver una bola de fuego que sale de ésta laguna. En algunas otras ocasiones se logra apreciar que este destello entra a la laguna. Este mismo fenómeno se ha logrado apreciar en la pirámide que se encuentra en el centro de este municipio y por encima del cerro que se encuentra a un lado de la laguna, ya que en ésta zona se encuentran otras pirámides. Los pobladores cuentan que la mayoría de veces que han visto el destello, éste cae del cielo en éstas zonas. Otro suceso extraño se logra apreciar a un lado del puente El Zopilote, que se ubica entre Huamutztitlán y Santa Cruz. Debido a que durante las noches en ésta zona se logra apreciar la silueta de una mujer, la cual hace parada a los camioneros o simplemente ve hacia el río que se encuentra por debajo del puente. Los pobladores explican que debido a la suerte que tiene cada persona, se logra apreciar estos sucesos extraños. Los pobladores